Tienen los nuevecitos de mi compadre Mechor Le dicen hijo de tigre, tigrito Hablando a mi compadre Ender La calle Establón Y a mi compadre Monofigura Compadre como dice, compadre Tony Hijo de tigre, tigrito Así salió pintado Hijo de tigre, tigrito Así salió pintado Son los nueve, mi compadre Mechor Saludando a la gente del barrio El Líbano Otros seguidores fieles, compadre Mi compadre Jairo Canola Y mi compadre Esquim Mi compadre Panta, el peluquero de moda Y mi compadre Pantay, pegadito el pico El, 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 el único pico Que con su sonido y calidad Le saca polvo a la humedad Mija de tigre, tigre Otro saludo rebelde Un niño sin vergüenza Un saludo Neto y Dios Y Miguel también Ahora piensa que A continuación El rebelde Salta a todos sus seguidores Otro petardo nuevo y original No lo tiene nada Salta a todos sus seguidores También saludando a otros seguidores fieles El rebelde Allá en Rica Usted es mi compadre Pocho Y mi compadre Carlos Plata Compadre El rebelde Enquía corte al saludo A otra máquina que empezó en Cartagena El rebelde julio Del barrio Pesares En especial A su propietario El de los culantes El hombre que sabe y venga Lada de nuevo en la cabeza Tigre, tigrillo Así salió vistazo Y ahora el pecho Atacando Ahora paso compadre A preguntarte Como dice mi compadre Mechor Como andar con el gato brincando Y estaba aquí Y estaba allá Compadre Buen día Igual que la vispa rabiosa Picaba aquí Picaba allá Picaba aquí Picaba allá Mira como tienen los pelados compadre Mira como tienen los pelados regados Compadre Carmona José Carmona Mi comadre Jomaira La gente de las piedras El Chucancito Junior Oiga compadre Y si usted quiere Que se pico Buen bacano Como buena El rebelde Pues uno lo quise Dos veces Busque La tecnología Que se haya puesto En Cartagena La técnica De Eddington Sensación Guardiola El texto De la pintora Jodando a mi compadre Soto Dairo Soto El chino Mi compadre Neto En Cartagena Hay una trilogía Que pesa Claro que pesa Ellos son Miguel El Chose Y el rebelde Para Lente Que se Respeta Arribando Al auxiliar Bolívar 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 El agente Fiel de Camino En Medio Mi compadre Bomba Pelucao 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 José Carlito Currucha Currucha El rebelde En guía cordial Saludo A otra máquina Que pesa En Cartagena El rebelde Junior Del barrio Metare En especial